En el acto de presentación de la competición participaron el golfista Miguel Ángel Jiménez, el vicepresidente de la European Tour, Ángel Gallardo, el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Antonio Carrillo, Fernando Palma, alcalde de San Roque y Antonio Calero, teniente alcalde delegado de deportes de la ciudad y Gonzaga Escaureaza, presidente de la Real Federación Española de Golf. El gran ausente en la presentación fue el presidente del club de golf Valderrama, Felipe Ortiz Patiño, que no pudo asistir a la cita por motivos personales. Según señaló en la presentación del evento en Sevilla el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, el apoyo de la Junta de Andalucía a este torneo, que cuenta con un presupuesto de 6 millones para este año, tiene como objetivo recuperar la posición que le corresponde a Andalucía en el circuito internacional, con un máster que se celebrará durante al menos los próximos cinco años. En su opinión, se trata de un evento de primerísimo nivel que reúne muchos ingredientes, entre los que destaca el hecho de celebrarse en colaboración con la sociedad Valderrama, a la que se refirió como el único club que ha albergado la Ryder Cup en la Europa continental. Empezamos a liderar un proceso de eventos en los cuales no nos conformábamos con ser menos patrocinadores. Queríamos gestionarlos y por eso traímos el Tennis Experience a Costa del Sol, un torneo de primer nivel de las mejores tenistas del mundo. Por eso hemos vivido el fin de semana una experiencia única con un triatlón hermoso entre Cádiz y Huelva, con un guadalquiviranado, con una maratón nada más y nada menos que en el Parque Doña Nacional, que nos ha obligado, querido presidente de la Federación de Gol, a decir, fíjate que esto siempre es doloroso, tuve que decir que no podíamos permitir al año que viene más de 500 participantes, porque podía desbordarse esa participación en un parque natural. Que tenemos el 12 de octubre muy próximo y vamos a tener un tema de vela precioso en Almería, que hemos apostado por el gol, como no podía ser de otra manera. Hemos venido a Andalucía a Valderrama a gol para quedarnos. Un torneo con 6 millones de presupuesto, con 3 millones de euros en premio, con más de medio millón para el ganador y con más de 50 profesionales de lo mejorcito de la élite del gol, porque es el final del circuito europeo con destino a Asia, si me permite Miguel Ángel, esta precisión técnica. Pero quiero decir que lo hacemos de la mano de una persona que hoy no está aquí y que me duele mucho que no esté porque un problema familiar de su mujer le impide estar. Pero en ese campo, a nivel continental, se jugó la única Raider K que se ha hecho en Europa. Ese campo sabe de gol. En esta sala hoy se huele a gol y seguro que será un éxito este torneo. Y permitidme que diga la mayor satisfacción. Y es como se llama. Siempre soñé con una Andalucía-Valderrama máster. Y por eso hoy lo tenemos aquí. Enhorabuena y a triunfar. Por su parte, Antonio Calero se refirió a este torneo como la última gran cita de Andalucía con el deporte en 2010, en un año plagado de éxitos y en el que la celebración de grandes eventos ha sido fundamental para San Roque, al haber tenido una repercusión mediática internacional y un impacto económico positivo. Pues la verdad que es un evento importante deportivo y la Junta de Andalucía ha aportado en el tema del gol por San Roque como no podía ser de otra manera. La Junta de Andalucía ha apostado por grandes eventos deportivos para atraer al turismo, que es una fuente de ingresos muy importante para nuestra región. Tenemos en la provincia de Cádiz dos eventos muy importantes como es el Campeonato del Mundo de Automovilismo y en San Roque, pues como no podía ser de otra manera, antes era la Volvo Máster y ahora es la Andalucía Máster, que es una competición a nivel europeo de una gran importancia. Esperemos que el éxito sea bueno, que el tiempo nos acompañe y que espero que es importante para que el número de visitantes que es muy grande puedan disfrutar de nuestro pueblo y de nuestro entorno. Y no solo de nuestro pueblo, sino de nuestra provincia, porque viene gente de muchos sitios. Está visto y comprobado que San Roque es un atractivo turístico en el gol. Esperemos que sean otros deportes, ya por supuesto también lo es en el polo y esperemos que en otros deportes vaya creciendo, porque esto es bueno para lo que es crear puestos de trabajo y riqueza en nuestro municipio. Así que gracias a la Junta de Andalucía por apostar nuevamente por San Roque, por un campo tan magnífico como es Valderrama y bueno, y tenemos otros muchos campos, pero bueno, yo creo que Valderrama merece la pena que se celebre un torneo de esta categoría. En este sentido, Fernando Palma subrayó que esta suma de esfuerzos trae de vuelta al mejor golf a San Roque y lo hace en un campo excelente, reconocido internacionalmente, que es muy querido por los jugadores y cómodo para espectadores y medios de comunicación. El alcalde destaca que en breve se reunirá con los responsables de la Policía y Protección Civil para diseñar un plan específico de seguridad que proteja la zona en los días de la competición. A su juicio, este acontecimiento deportivo es un recurso económico con un enorme potencial en tiempos de recuperación económica, al mismo tiempo que una herramienta definitiva en la atracción del público hacia la práctica deportiva. Bueno, estamos hablando, nos encontramos aquí en Sevilla, que hemos tenido que improvisar para poder estar aquí hoy en la presentación del que va a ser uno de los acontecimientos del gol más importante de España. Esto tiene más o menos el mismo nivel que podamos hablar de una Ryder Cup o de la copa de Volvo Master que hemos tenido hasta ahora en Valderrama. Este año se repite, se hace por primera vez al mismo nivel lo que se va a llevar el Campeonato Internacional de Andalucía que se va a celebrar este año en el mes de octubre en Valderrama y hoy se hace la presentación oficial. Estamos invitados por el Consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, que esta tarde en pocos minutos empezará esta presentación. He podido saludar ya al Consejero, también a don Ramón de Ávila, al Secretario de Deporte de la Junta de Andalucía y a algunos otros sanroqueños, como también al Presidente de la Federación Española de Golf, que está mucho tiempo en San Roque y nos vemos muy a menudo. Para nosotros, evidentemente, es una obligación de estar aquí porque entendemos que es uno de los eventos más importantes que tiene San Roque, cuando nos caracterizamos como somos de una ciudad del golf y que la Junta de Andalucía aporte esta cantidad importante, millonaria, para celebrar este campeonato en San Roque, pues nos tenemos que sentir orgullosos y apoyarlo con todos los medios que sean posibles. Próximamente en San Roque haremos todos los preparativos desde el Ayuntamiento, como es el tema de seguridad, convocaremos la Junta Local de Seguridad con todos los cuerpos de la Seguridad del Estado, porque estamos hablando de muchos miles, de cientos de miles de personas que van a estar durante esos días en San Roque. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar la imagen que siempre hemos dado cuando ha estado la Raider Cup o cuando ha estado la Volvomaster y aquí estoy con Antonio Calero, como teniente alcalde delegado de la Dirección de Turismo y Deporte, que esto son las dos cosas, esto es tanto turismo como deporte y como vale tanto dinero, pues esperemos que los rendimientos sean también muy grandes, que los negocios de San Roque funcionen, los hoteles estén llenos y que se cree riqueza y puestos de trabajo, que es lo más importante. Andalucía Valderrama Masters congregará a 87 jugadores profesionales habituales en el circuito europeo, a los que se sumarán 5 invitados y los 4 mejores golfistas del ranking nacional.